Buen día. Ok, ok. Todavía son buenos días. Sí. ¿Vemos bien? ¿Oímos bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Tenemos algún problema para compartir la presentación? No, puedo empezar. Perfecto, ok. Vamos a dar un par de segunditos, un par de minutitos para que llegue la maestra Diana Cessna. Bien, voy a presentar en lugar de las dos. Ah, perfecto, ok, de acuerdísimo. Bueno, pues entonces, pues bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a la segunda mesa del día de hoy. Bueno, voy a dar lectura rápidamente a las dos síntesis curriculares, ya que es una presentación en común. Sí. La comunicación se titula Redes Sociales como medio de difusión de actividades de formación docente. Y lo presentan la doctora Norma Lucila Ramírez López, quien es doctora en educación, maestra en comunicación y tecnologías educativas, médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UAM. En la Secretaría de Educación, médica, en un partido medio de 250 cursos, presentados en línea, en áreas de salud a nivel institucional e interinstitucional, como introducción a investigación en educación. Y, bueno, pues también esta ponente está preparada en conjunto con la doctorante Diana Sesma Castro, doctorante en educación, maestra en psicoterapia familiar sistemática, médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina de la UAM, jefa de la Unidad de Desarrollo Académico de la Secretaría de Educación Médica, profesora titular y adjunta en los talleres de Iniciación a la Docencia y de Capacitación y Actualización Docente, profesora de las Asignaturas de Informática Biomédica 1 y 2. Bienvenida, doctora, y bueno, pues iniciamos con la comunicación. Le dejo con el público. Muchas, muchas gracias. Bien, pues en nombre de la doctora Sesma y de una servidora, les damos las gracias por estar aquí acompañándonos. En este, en la presentación de este trabajo que quiero hacer énfasis, no es un trabajo de investigación. Vamos a compartir esta experiencia, sobre todo, pues en la atenta solicitud de sus sugerencias y de sus recomendaciones para este trabajo que estamos iniciando y que bien se intitula a redes sociales como medio de las redes sociales como medio de las redes sociales como medio de difusión de actividades de formación docente. Estas redes, bien sabemos que tienen pues la intención de hacer uso de la difusión masiva para lograr una comunicación dinámica e interactiva entre los usuarios. En la fecha, pues nosotros contamos con dos redes sociales y poco a poco voy a ir comentando sobre el por qué se decidieron emplear estas redes. Voy a especificar cuáles son y cuál es la utilidad que les estamos dando. Como antecedente, pues encontramos que en la unidad de desarrollo académico que se encuentra en la Facultad de Medicina de la UNAM y que forma parte de la Secretaría de Educación Médica, con antelación pues se hacía una difusión local de las actividades. Esto es dentro de la Gaceta de la UNAM y en la Gaceta y en la página de la Facultad de Medicina y también pues dentro de las mismas redes de la Facultad. Y bien pues al ubicar las redes sociales como un medio económico y masivo para facilitar la difusión de las actividades que se hacen en la unidad, pues se contempló la posibilidad de hacer uso de ellas. Anteriormente esta difusión se hacía pues sí para los cursos y para los talleres y diplomados que se dan en la unidad de desarrollo académico, solamente que se hacía en papel. Y bueno pues aquí es un ejemplo, están los carteles que se elaboraban y que bueno pues teníamos que esperar turno para que el área de diseño o contratar a un personal específico para que se hicieran estos carteles y después también esperar turno en la imprenta para, pues para, es que tengo que comentar aquí, teníamos que esperar para que se hiciera la impresión. Pero también teníamos que hacer la solicitud de un presupuesto que se diera de la Secretaría para el área de imprenta y para que ellos pudieran contar con los recursos para imprimir, ¿verdad?, todo este material. Y ya después estos carteles pues se pegaban, de hecho se siguen entregando a las distintas áreas de la facultad. Y bueno pues esta era una de las formas para hacer la difusión. Otra era la elaboración de estos carteles, pero ya no en grande, sino en pequeñito, para poderlos entregar a los docentes. Y así era la forma en la que tradicionalmente se hacía la difusión. El interés es pues dar a conocer las actividades para la formación docente de los profesores de la facultad y también pues de algunas actividades en las que se colabora a nivel institucional de los cursos en los que se colabora con la DGAPA. Y bien pues ante esta cuestión de presupuesto, ante esta cuestión de tiempo, de recurso humano para la creación del cartel, pues es que se contempló la posibilidad de hacer uso de las redes de Facebook y de Twitter. Y bien pues de cualquier forma se tienen que seguir elaborando, se elaboran los carteles, pero ahora igual y con recursos que se encuentran gratuitos en la red, tenemos la participación, la colaboración de distintos académicos en la unidad y dentro de, además de los académicos, la participación de pasantes de servicio social y bueno, desde la pasantía pues nos apoyan para elaborar estos carteles. Y ya después de la elaboración, este es el personal de la unidad y aquí quiero comentar que el proceso para realizar esta difusión pues toma en cuenta la calendarización semestral de las actividades y ya que se encuentran calendarizadas, entonces ahora sí pasamos a la siguiente fase que es la de difusión, previa elaboración del cartel y ya después la distribución ahora en redes. Y bueno, que esto nos fue muy bien por la pandemia porque las actividades se siguen realizando, los cursos se siguen impartiendo ahora en modalidad en línea y contamos pues con las redes con las que se comenzó a trabajar en particular para la difusión. Esto es algo de lo que yo les comenté sobre la elaboración y en la difusión tomamos en cuenta el especificar la modalidad de la actividad. Bueno, primero la actividad, si es un taller, si es un diplomado, si es un curso, en qué modalidad se va a impartir, la duración, las fechas y algo también que se comparte pues son las cuentas de correo de la unidad por si tienen alguna duda al respecto de la inscripción o al respecto del tiempo de duración. Y bien, entonces se colocan las imágenes en Facebook y en Twitter. Se abrieron las cuentas de las redes sociales desde un correo de la unidad que se abrió Exprofeso para esto y pues la prioridad en el uso de estas redes es la difusión. Pero pues vamos, si son cinco cursos, no solamente vamos a hacer el ingreso y a realizar la comunicación de la difusión, sino que creímos conveniente compartir otro tipo de publicaciones con contenidos diversos, académico, cultural, de dispersión, herramientas de la web y de evaluación, entre otros. Esto pues con la finalidad de tener más seguidores y para que haya una visualización constante de las publicaciones y generar también un mayor impacto. La ubicación oportuna también de la programación pues es algo que se fortalece con la difusión en estas redes. Aquí quiero comentar que esta distribución de las publicaciones de los contenidos tratamos de que se hiciera por día. Por ejemplo, los lunes la sección académica, todo lo que tuviera que ver con cuestiones académicas, pues que se publicara en algún día específico y después lo cultural. Pero esto no ha sido del todo posible porque hay días en donde hay alguna actividad cultural como el Aleph, por ejemplo, muy importante, en un día lunes y le correspondía el día martes. Entonces, esta distribución de tiempos no la hemos ya seguido, más bien es conforme hay algo interesante, este se publica, pero sí le damos prioridad a estos aspectos académico, cultural de dispersión y sobre todo al componente de herramientas de la web y de evaluación. Porque como les comentaba, el área en la que se llevan a cabo estas actividades de formación, pues tiene también como prioridad formar a los docentes de la facultad en el componente pedagógico más que disciplinar. Y bien, pues hay muchas publicaciones que independientemente de que tomen los cursos o no, pues les pueden ser de utilidad. Actualmente, esto es lo que se obtuvo, estas dos redes. Aquí comparto de marzo a mayo, pues se hicieron más de 100 publicaciones y los contenidos que se tomaron en consideración, pues de distintas instancias que también cuentan con estas redes, son los contenidos de la Gaceta, los libros de la UNAM, capacitación para el uso de Google Classroom, tutorial de Zoom para educadores y esta última parte sobre cómo sobrevivir ahorita. Este es el ejemplo de algunas de las actividades que se han difundido en estos medios que les comparto. Aquí del lado izquierdo están las actividades de formación docente que se han difundido, además de esta publicación de cultura en directo a UNAM. Y este es el ejemplo de algunas publicaciones para la difusión en Twitter. Como verán, aún estamos en fase de diseño del logo de la unidad y, bueno, por eso se encuentra sin imagen, ¿verdad? Ahorita. Este también es un ejemplo de las publicaciones que se han realizado en específico en el componente de formación docente. ¿Qué ventajas encontramos? Pues realizar una difusión oportuna en las redes sociales sobre las actividades de formación docente. Encontramos también como ventaja que es accesible esta información para los profesores. Sin embargo, quiero comentar que, pues, contamos con una planta docente que, pues, rebasa los 50 años de edad y que, pues, muchos de estos profesores no cuentan con redes sociales. Sin embargo, bien, pues, quien cuenta con red tendrá acceso a esa información. Tenemos el reto de conseguir las redes de todas las instancias de la facultad para poder ya ahora ubicar en específico a los usuarios y, bueno, compartir la información. Otra de las ventajas es el registro oportuno y constante de las actividades porque en ocasiones los profesores se enteraban ya de este tiempo y decían, ah, qué lástima, me hubiera gustado inscribirme, registrarme. Y, bueno, pues, de esta forma el registro, al enterarse de manera pronta, pues, el registro también es oportuno y constante. Otra posibilidad también de las redes, pues, es el compartir información de otros sitios en beneficio del docente para brindar mayor cantidad de herramientas que fortalezcan su actividad académica. Y estas son algunas de las referencias que nosotros empleamos. Aquí ya solamente, si me permiten, compartiré este registro sobre las actividades que vamos realizando, que todo esto, pues, nosotros pareciera como repetitivo, pero tenemos la intención de realizar un reporte de las actividades y llevar, pues, el control de qué actividad de formación se difundió, en dónde y en cuándo se hizo. Estas son, pues, el registro de las 100 actividades que se ha realizado. Estas son, en particular, solamente sobre los cursos de formación docente de la Unidad de Desarrollo Académico. Y, bueno, pues, ya con esto concluiría yo mi presentación. Muchas gracias, doctora, muy interesante la información que nos proporciona. Sí, definitivamente el tema de las redes sociales como método de difusión de las actividades, pues, que se llevan a cabo en las distintas facultades. Y, bueno, no solamente en la UNAM, sino en todas las instituciones, pues, ha sido maravilloso porque, bueno, también hay otra situación y aprovecho un poco el espacio para compartir con usted. También es una ayuda económica, ¿no? No impacta, son, digo, salvo que se hagan algunas pautas, pero realmente las inversiones en esto no son tan onerosas. Ya viéndonos y poniéndonos como del lado ecologista, pues, también es un tema de utilizar, ¿no? El uso de papel, ya sabemos, o hemos visto los carteles por ahí, de repente los arrancan, los rompen, o se caen, los pisan, los volantes los tiran. En fin, no solamente es un método bastante eficaz, sino que también disminuye tanto costos como el tema, apoya al tema ecológico, ¿no? Entonces, pues, bueno, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Y, bueno, pues, ya nos están llegando las preguntas. Nos preguntan desde Telegram, ¿cuáles son los procesos administrativos o académicos que planean que se pueda solucionar en las redes sociales? Yo creo que para simplificar el proceso administrativo de registro principalmente, y qué bueno que lo comenta porque me lo llevo de tarea para hacer difusión del sitio en donde se pueden registrar los docentes a las actividades, aunque está en cada uno de los carteles. Y con esto, bueno, pues, se busca que cada docente ubique en el borde inferior derecho del cartel que está en línea el sitio en específico del registro. Bueno, ahorita con esta pregunta, pues, yo me llevo que hay que hacer ya sea un cartel específico, una imagen en específico, o compartir solo el sitio, porque, pues, ahorita estamos publicando actividades que van ya a comenzar al regreso de las vacaciones, que vamos a tener ya formalmente en la universidad, y, bueno, pues, sí va a ser muy, muy importante que se tenga en cuenta ese registro, que creo que es lo que se puede simplificar, este proceso administrativo de registro es el que considero que puede simplificarse. Claro. Bien, María, Telegram nos pregunta, con respecto a la difusión, ¿han observado si se difunde y llega a más personas en Twitter? O sea, si hay un aumento en... No, fíjense que la red que vemos que siguen más, aunque las publicaciones son distintas, tratamos de que sean distintas, pero igual con la misma distribución que les comenté, académica, de dispersión, etcétera, la red que vemos a la que ingresan más es Facebook. A Twitter entran poco y se redistribuye la difusión también poco. En Facebook, las publicaciones que hacemos, ya sea de los cursos de formación o de otras actividades que pueden ser de interés, sí hemos ubicado que se redistribuyen, pero en Twitter entran poco y redistribuyen poco también. Gracias. Elizabeth García, todo un reto norma, como bien señalas, que los docentes no usan redes sociales, pero a partir de este cambio me parece que se han adaptado a ese cambio. ¿Qué actitudes favorables observaste para este cambio de los docentes? No alcancé a escuchar la pregunta, Carmen. ¿Qué actitudes favorables observaste para este cambio en los docentes? Actitudes favorables de los docentes. En este cambio, dentro de las publicaciones que hemos hecho, ellos reconocen las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, sobre manejo del estrés en la contingencia. Agradecen también cuando se comparte alguna actividad de ejercicio, de esparcimiento y, bueno, esta es también una actitud porque estábamos como muy acostumbrados a ese ritmo de difusión de actividades, de formación académica, registro e impartición del curso. Así, ¿no? Y era algo como ya muy establecido. Y, bueno, pues con las redes tenemos esta oportunidad de, pues, incidir en algunos aspectos, pues, que como seres humanos debemos también de cuidar. Esta parte llama la atención que como reflejo de la actitud que tienen, pues, agradecen que se hagan estas publicaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo también que tenemos que seguir cultivando. Esta parte, sobre todo, la seguimos debido a una recomendación justo de una compañera brasileña que trabaja en un grupo de espacio a nivel mundial sobre formación docente. Desafortunadamente, ahorita no encuentro el nombre, pero lo voy a identificar y lo publico en Telegram, en donde este grupo invita a tomar en cuenta el papel de los docentes como ciudadanos, en donde tenemos que estar, pues, muy al día, ya no solo como docentes en el manejo de redes y de las nuevas tecnologías, sino como ciudadanos. Debemos estar al día. Ya la exigencia no es nada más como docentes, es también como cualquier persona que está aquí en este mundo, ahora y transitando por esta situación más. Sí, el uso de los medios, todo, ¿no? El comercio, el gobierno electrónico, en fin. También esta situación de pandemia nos ha puesto, pues, a quienes no lo hacían de manera tan frecuente, han tenido que incursionar, ¿no?, de alguna manera. Y sí, ciertamente es muy importante que también a los docentes, pues, no olvidemos, ¿no?, que también forman parte de una sociedad y que al final, vamos, en principio son ciudadanos, ¿no? Somos ciudadanos y, pues, también tenemos como que irnos adaptando en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? María Esther Rodríguez pregunta si están listos para una demanda amplia del servicio, de este servicio. Sí, estamos listos. Miren, por ejemplo, ya en particular de los cursos de formación docente, si pudieron ubicar, somos varias personas las que trabajamos en esta área. Puedo compartir ahorita, por ejemplo, que se realizó un curso sobre metodologías de la investigación. Este, esto, si bien en la unidad para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Y allí estuvimos con 60 profesores, más o menos, que, bueno, pues, no todos, igual, ¿eh?, por la pérdida desafortunada de familiares, pues, no todos pudieron seguir, ¿verdad?, en el curso, pero teníamos 60 profesores inscritos. Y a la par, estábamos también formando a los futuros instructores de la facultad de distintas áreas. En particular, puedo compartir el último curso. Fue para instructores de biología celular y tisular y de anatomía. Y allí también teníamos 60 inscritos. Entonces, 120 solamente en dos cursos, pero, bueno, no fueron los únicos. Entonces, tuvimos más cursos en este periodo. Estoy hablando de los dos últimos meses, ¿verdad? Ok. Bien, Leobardo Rosas comenta, la difusión por carteles es caótica, pero la difusión en redes sociales entra a una zona muy ruidosa. Los públicos son diferentes. José Manuel Mesa, desde Telegram, nos pregunta, ¿han reflexionado sobre la posibilidad de uso de otro tipo de medios de difusión que no implica el registro en una red social que utiliza los datos de los estudiantes con fines de mercadeo? Pues, no, y por esto es que igual al inicio de esta plática, más que ponencia o presentación, fue compartir la experiencia también para llevarnos estas ideas, recomendaciones. Creo que va a ser útil hacer esta incursión en algunas otras redes y con esta finalidad también de mercadeo. Aunque tenemos un público muy específico a quien está dirigida esta oferta académica, que pues es para los profesores de la facultad y los cursos para ellos no tienen costo. Entonces, solamente para los académicos que son externos y, bueno, pues con costos simbólicos, ¿verdad? Pero, bueno, pues más que de mercadeo en cuanto al ingreso que se pueda recibir, porque insisto, son gratuitos, sí nos dará oportunidad de saber a qué áreas está llegando con precisión la información. Aunque esto también pretendemos trabajarlo desde la ubicación ya de las redes de cada una de las instancias de la facultad para dirigir a ellos ya en específico también la difusión. Tengo el nombre de la compañera brasileña que ojalá que puedan ver la publicación en algún momento sobre esta reflexión de los educadores como ciudadanos que generamos experiencias memorables de aprendizaje. Es Milada Tonarelli, Milada Tonarelli. Ok, si nos lo pudiera compartir, por favor, en el grupo de Telegram, encuentro el chat. Ahí para que todos nuestros participantes tengan oportunidad de leer. Leobardo Rosas, ¿pueden compartir la liga de su sitio de difusión para poder ver los materiales que publican? Ay, con todo gusto. Pues los estudiantes a distancia pueden beneficiar a otros. Con todo gusto, muchas gracias. Ese canal también sería buenísimo que nos lo compartiera. Muchas, muchas gracias, sí. Y, bueno, una última preguntita. Antes de retirarnos, ¿cómo relacionarías las dificultades que has mencionado frente a la seguridad con proyectos de políticas públicas? A la seguridad. Bueno, supongo que nos estamos refiriendo a la seguridad en internet. Sí, supongo que sí, y relacionado con temas de políticas públicas, ¿cómo hacer esa vinculación? Sí, en el sentido del trabajo de la seguridad, bueno, nosotros tenemos dentro de la facultad y en cada área de la facultad el apoyo de ingeniería, el apoyo de sistemas, de ingenieros en sistemas. Entonces, afortunadamente, en las redes, pues, insisto, como el público es como muy, muy, muy local, no hemos tenido, pues, alguna amenaza, ¿verdad? En las redes, digo, de algún, de que ingrese alguien no deseado. Eh... 30 segundos, doctora, por favor. ¿Perdón? 30 segundos, por favor. Ah, sí. Y con respecto a las políticas públicas, me lo llevo de tarea también para hacer esa vinculación. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, doctora Norma, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias a quienes nos están viendo y escuchando a través de los medios en los que se está difundiendo este encuentro. Y, bueno, pues, no me queda más que agradecerle a nombre de todo el equipo del chat. Y, pues, bueno, que pasen. Muchas gracias, Alma, y al equipo del chat y a los participantes. Gracias. Gracias, buen día.